El youtuber José Roberto Silva Rugama fue condenado a tres años de prisión, sentencia que será sustituida por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública. Esto luego que el Tribunal Segundo de Sentencia lo declarara culpable por el delito de desacato en prejuicio del exdiputado del partido, FMLN, Jorge Shafikhanda. La Fiscalía General de la República había solicitado 15 años de prisión, por lo que había pedido al juez que el imputado fuese procesado por el delito de violencia contra funcionario cuya pena es mayor a la de desacato. Silva Rugama se enfrenta a otro proceso judicial por delito de expresiones de violencia contra la mujer, difusión ilegal de información y acoso a través de las tecnologías de la información y comunicación en prejuicio de la diputada del FMLN o exdiputada Karina Sosa y de la excandidata Daniela Genovés.